A los salvadoreños se les preguntó en primer lugar, si las elecciones para alcalde fueran el próximo domingo, ¿por cuál partido político votaría usted para alcalde de este municipio? El 28.7% respondió que lo haría por el partido Arena, el 19.2% dijo que por el FMLN, el 8.5% por Gana, el 5.9% por el PCN. En el caso de la intención de voto para alcalde en San Salvador, la encuesta revela que nuevamente el partido de derecha encabeza la lista con un 28.3%, luego le sigue el partido FMLN con un 27.1%, Gana con un 2.9%, PCN 1.1% y PDC 2%. También se preguntó, si las elecciones para diputados de la Asamblea Legislativa se realizaran el próximo domingo, ¿usted por cuál partido político votaría? El 22.1% respondió que por el partido Arena, el 13.9% por el FMLN, el 4.5% Gana, el 3% PCN y el 2.1% por el resto de partidos en contienda. Para los comicios del 2019, la encuesta señala que Arena mantiene ventaja en la lucha por la presidencia. A la población se le preguntó, si las elecciones para presidente fueran el próximo domingo, ¿por cuál partido político votaría? El 27.5% respondió que por el partido Arena, mientras que el 12.8% manifestó que por el FMLN. En cuanto a los que se inclinan en ir a votar para las elecciones presidenciales, las cifras señalan que un 31.4% de la población lo haría por el partido Arena, un 14.3% por el FMLN, un 2.8% por Gana y un 1.5% por el PCN. También se pregunta, ¿quién cree que ganará las elecciones presidenciales en el 2019? Un 23.7% dijo que el partido Arena y un 10% que el FMLN. ¿Y quién de los precandidatos conocidos hasta el momento por Arena sería mejor presidente? Un 17.3% de los salvadoreños dijo que Carlos Calleja y un 5.8% que Javier Simán. En el caso del partido FMLN, un 6.7% de la población respondió que Gerson Martínez y un 2.2% que Oscar Ortiz. Para El Noticiero, Claudia Campos.